¡I like fiesta! Llega la fiesta porriño. La fiesta de la Copa de la Reina 2016. Viernes, sábado y domingo. Con los mejores equipos de España. Alcobendas de Madrid. Suasu de Barajaldo. Rincón de Málaga. Vera Vera de Donosti. Sporting de La Rioja. Rocasa de Canarias. Mecalia Guardés. Balomano porriño. Viernes, sábado, domingo final. Te esperamos en el pabellón de Deporces de Porriño. Además, minicopa. Arrancamos el viernes a las 9 y cuarto de la mañana. Ven a vivir las mejores jugadoras de balomano en España. Copa de la Reina 2016 en Porriño. Viernes, sábado y domingo. Anima presenta Anel Fernández. Las mejores imágenes con Teledeporte. Ven a Porriño, vívelo en directo. Copa de la Reina 2016. Solo en Porriño. El mejor balomano nacional.